Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los que han venido. En esta semana, dentro de las conferencias organizadas por los 31 años del Grupo de Microelectrónica, en colaboración con el CASPUC, tenemos la presencia de un ingeniero electrónico muy conocido por todos nosotros. Es el ingeniero Javier Chang. Él pertenece a la primera promoción de estudiantes de ingeniería electrónica de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Javier es profesor de la PUC desde el año 95 y es gerente de la empresa DIAXA, empresa digital automation and control SA, DIAXA, y desarrolla equipos electrónicos para tanto a nivel nacional como internacional para N aplicaciones. Entonces le doy la bienvenida a mi amigo Javier Chang. Le agradezco que nos brinde su tiempo con su agenda tan ocupada que tiene. Y bueno, Javier, estamos a disposición de lo que nos vayas a presentar el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Bueno, como Mario mencionó, soy ingeniero electrónico de la primera promoción. Yo soy código 88, ya hace mucho tiempo. Y hoy día, bueno, el título de la charla que voy a dar ahora es ¿Se puede desarrollar electrónica en el Perú? Y he dividido la charla en tres partes. Un poco, una primera parte, digamos, un tema histórico. Histórico me refiero a desarrollos que yo personalmente conozco que se han hecho en el Perú a lo largo del tiempo. Y digo eso porque una cosa es que, digamos, que me ponga a buscar en internet o le pregunte a Chai GPT o las herramientas que se usen actualmente sobre cómo ha sido el desarrollo electrónico en el Perú, si es que existe. Pero no he ido por ese camino. Yo lo que estoy acá mencionando son anécdotas, son gente o proyectos en los cuales yo mismo he estado involucrado. Entonces, cada una de las cosas que voy a contar son cosas que las sé de primera mano. Ya sea porque he hablado con los inventores o he participado directamente en estos proyectos. Lo cual significa que lo que voy a mostrar puede ser un pequeño muestrario de todo lo que se ha hecho en el Perú o se puede hacer en el Perú y que yo desconozco. Simplemente estoy mostrando algunos cuantos ejemplos de los cuales yo he tenido contacto directo. Entonces, voy a mencionar casos de desarrollo electrónico en el Perú. Voy a mencionar un poco de desarrollos que mi empresa hace específicamente utilizando FPGAs. Aprovechando los 31 años de microelectrónica. Y cómo todo el tema de la microelectrónica, los semiconductores, todas estas nuevas tecnologías, los FPGAs, los SOC, se utilizan y nosotros podemos utilizarlos. Voy a mandar algunos comentarios al respecto. Y finalmente, un tercer bloque, pues voy a mencionar un poco, ya digamos, el cherry de la empresa un poco más. En particular, ¿qué es lo que DIAXA, la empresa a la cual represento, pues ha podido diseñar, desarrollar, producir acá en nuestro país? Bueno, en el extranjero. Entonces, sin más, empecemos con la pregunta. ¿Se puede desarrollar electrónica en el Perú? Bueno, pues, acá voy a poner unos ejemplos de la década de los 70s. Yo recién había nacido. Y normalmente estas exposiciones me gustan hacerlas en vivo y en directo. Sé que ahora lo nuevo es lo que nos dejó la pandemia, es todo el tema de la virtualidad, la telepresencia. Pero bueno, normalmente si hubieras mostrado en vivo, pues yo hubiera puesto solamente la foto e intentado con el público ver que adivinen qué cosa es esto. Muchos de ustedes, de repente, no van a saber exactamente qué es, otros sí. En mi caso particular, yo sé que es porque mi abuelo, estamos hablando de década de los 70s, él tenía una carnicería. Y yo me acuerdo que yo siendo muy niño, pues veía una máquina de estas. Esto es una calculadora. Una calculadora, exactamente. Es una calculadora, pero es una calculadora netamente mecánica. Y la pregunta es, ¿y qué tiene que ver esto con la electrónica? Bueno, no tiene que ver con la electrónica ahorita. Vamos a ver. El mensaje de esto es que en la década de los 30s, 40s, 50s, esto es lo que se usaba, una calculadora mecánica. Y esta es una de las primeras calculadoras electrónicas. Y aquí sí, quiero hacer algunas acotaciones porque hay muchos que me pueden decir, sí, pero hay una calculadora previa. Bueno, hay muchas calculadoras que se han desarrollado, si hablamos desde las primeras computadoras, bueno, que fueron de uso militar y que eran secretas hasta que, bueno, ya se liberó la información, como la ENIAC, de cada de los 50. Esa era una computadora para cálculo balístico, desarrollado por Estados Unidos, por todo el tema de las guerras. Pero era secreto. Obviamente ahora ya se conoce detalles de cuánto podía procesar, qué tamaño tenía, cuánta potencia consumía. Pero bueno, pero no estoy hablando de esas calculadoras que son electromecánicas. Es una mezcla de relés, motores y componentes eléctricos. Si no estoy hablando de calculadoras basadas en lo que ahora, bueno, lo que es nuestro día a día de la electrónica, que son los semiconductores. Yo estudié con semiconductores, pero tengo profesores míos que estudiaron con tubos de vacío. Entonces, existen calculadoras hechas con esta tecnología de tubos vacías, de vacío, con esta tecnología de relés. Pero yo estoy hablando de calculadoras hechas con lo actual, con semiconductores. Entonces, una de las primeras calculadoras en ese rubro fue esta de aquí. Bueno, la de la izquierda es una máquina alemana. La de la derecha es una calculadora, una de las primeras calculadoras de bolsillo de fabricación japonesa. Está hecha en el 71, si la memoria no me falla. Pero, y aquí quiero mencionar, digamos, el primer conocimiento que yo tengo sobre tecnología peruana electrónica. Estamos hablando de electrónica, valga la redundancia, hecha en el Perú. Pues, no tengo foto de esa primera calculadora. Disculpen. No tengo foto de esa primera calculadora. Tendría que volver a hablar con el doctor Heró, que fue el que la desarrolló. El doctor Heró fue uno de mis profesores. Y alguna vez tuve la chance de entrevistarlo. Y él me comentó que en los 70s, él diseñó una calculadora electrónica. Es más, yo vi la calculadora electrónica. No es esta, por si acaso. Hago la salvedad. No es la que he puesto acá. La que he puesto acá es la imagen más cercana que pude encontrar a lo que el doctor Heró me mostró. ¿Y cómo desarrolló él esa calculadora? Pues, el doctor Heró tuvo la suerte de estudiar en Stanford, en una época donde los profesores eran, digamos, los padres de la electrónica moderna. Me acuerdo de alguna historia que me contó el doctor Heró que casi atropella a Chotky, ¿no? Chotky, estoy hablando de los diodos, ¿no? Que todos conocemos por el tema de que estudiamos electrónica. O sea, bueno, creo que estaba en su bicicleta y casi la atropella, pero en fin, son parte de las anécdotas de la vida. Y el lector Heró, por estar en el lugar apropiado, en el momento apropiado, conoció, pues, a la gente que inventó el 40-04. ¿Qué cosa es el 40-04? Pues, a ver, aquí traje una imagen. A ver, acá está. Esto es el 40-04. El 40-04 de Intel es el primer microprocesador que se inventó. Antes de eso, pues, tenías tus compuertas lógicas, ANG, OR, decodificadores, multiplexores, todo lo que aprendemos en circuitos digitales. Pero a alguien se le ocurrió juntar todo eso, crear una unidad de control, una unidad de aritmético-lógica, ponerle memoria y crear lo que es un procesador. Bueno, digamos que este es el, el, el Adán y Eva de todos los procesadores. La computadora que tenemos ahora, que de repente puede trabajar con una i7, un Core i5, i3, y si retrocedemos en el tiempo, pasando, pues, por los dual cores, por los Pentium, y así vamos hasta el primigenio, pues, este es el primigenio, el 40-04, el primer microprocesador que se diseñó por Intel. Y el doctor Heron, habiendo estudiado, pues, en Stanford, conociendo a toda esta gente, cuando se diseñaron los primeros 40-04, bueno, obviamente, su forma física es, este, el empaque DIP, ¿no?, que es como el que está aquí. Él recibió uno de los primeros 40-04, y con eso fue que desarrolló su primera calculadora. Como digo, no es esta la imagen, es la más parecida que encontré. Me acuerdo que era enchapada en madera, era una calculadora hecha con madera enchapada. Me acuerdo que los dígitos eran dígitos, no los, no con LEDs, no el típico display siete segmentos con LEDs, que conocemos todos, este, era un dígito siete segmentos, pero no era LED, era con filamentos incandescentes, de un color medio azul verdoso. Por eso es que esta imagen es la que más me hace recordar la calculadora que me mostró el doctor Heron. Y lo que me cuenta, que en la década de los setentas, desarrolló su calculadora con estos 40-04, como digo, son los primeros microprocesadores que existieron en el mundo, y buscó inversionistas en el Perú. Y lo que me cuenta, lo que me dice, oye Javier, mira, presenté mi calculadora a N posibles inversionistas, y todos pensaban, veían esto, veían la calculadora, pedían que la desarmaran, y cuando la desarmaran, ¿qué veían? Pues veían los circuitos integrados. De nuevo, ahora todos estamos imbuidos en la tecnología, todos tenemos celulares, computadoras, estamos hablando a través del internet, pero en aquellas épocas, años setenta, no existía absolutamente nada de eso, no existían los celulares. Y la gente no conocía ni entendía de electrónica. Entonces, el doctor Heron, que les presentara una calculadora que no tenía partes móviles, como la calculadora mecánica, que fue la primera que puse ahí, la Resulta 9, claro, la Resulta 9 es una calculadora mecánica, y si tú la desarmas, puede ser que no comprendas al detalle cómo funciona, pero tú ves engranajes, ves cosas que se mueven, y tu cerebro dice, ah, esto tiene una rueda que empuja a otra, una manivela, ok, puede entender algo del mecanismo complicado, pero si desarmas una calculadora electrónica y ves un circuito integrado, antes de que sepan qué cosas son circuitos integrados, pues dices qué cosas son esas cucarachitas con patitas. No, 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 este pata me está engañando. Entonces, eso es lo que el doctor Heron me contaba, que la gente pensaba que los estaban estafando, que eso era una especie de magia. Y bueno, estamos hablando hace casi medio siglo. Pero bueno, este ejemplo lo menciono mucho para ejemplificar cómo la tecnología en sus inicios acá en el Perú era considerada como eso, como algo esotérico, como una magia, la gente no creía, no sabía, no entendía, bueno, y el autor no consiguió nadie que pueda invertir en desarrollar su calculadora. ¿Quién sabe? Si hubiera conseguido inversores, de repente las primeras calculadoras en lugar de ser japonesas hubieran sido peruanas. Ok. Avancemos un poco más rápido, veamos otro par de ejemplos. Acá, por ejemplo, un poco de tecnología de los ochentas. Bueno, usualmente yo pongo la foto para que adivinen qué es. En este caso es fácil adivinar qué cosa es. Una computadora personal. Ustedes dirán, pero ¿y qué tiene que ver una computadora personal? ¿Acaso Perú inventó la computadora personal? No, Perú no inventó la computadora. Pero aunque ustedes no lo crean, en la década de los ochentas, cuando todavía estábamos en guerra, bueno, cuando Estados Unidos todavía estaba en guerra fría con la Unión Soviética, ya no existe la Unión Soviética, ahora existe Rusia, Ucrania, diferentes países separados, pero antes existía la Unión Soviética, y había una guerra fría entre las dos grandes potencias de aquellas épocas, pues en aquel momento había un bloqueo tecnológico. ¿Qué significa? Tecnología de Estados Unidos no llegaba a la Unión Soviética, y tecnología de la Unión Soviética no llegaba a Estados Unidos. Y dentro de esa tecnología estamos hablando de las computadoras que empezaron a aparecer. Bueno, aunque ustedes no lo crean, existió una empresa peruana que ensamblaba computadoras y las vendía a lo que era el bloque soviético. Entonces, sí, a mí también me sorprendió. Y de nuevo, no es una historia que la haya buscado en Internet de Leídas, sino que yo, el que fue gerente de esta compañía, fue uno de mis profesores. Así como me enseñó el doctor Jorge Roque, diseñó su calculadora con el 4004, me enseñó el profesor Joaquín González Mavila, que fue gerente de esta compañía, y él viajaba continuamente a Rusia, a Yugoslavia, a Checoslovaquia, a todos esos países, para vender las computadoras personales. Entonces, Perú ensamblaba y vendía computadoras personales en la década de los ochentos. Bueno, esta imagen, usualmente pongo la imagen y pongo para ver que adivinen qué cosa es, pero avancemos rápido. Esto se llamó el sistema GEOS. Es un sistema de rastero satelital. Ustedes dirán, ¿qué? ¿Perú inventó el satélite? No. El sistema GPS lo inventó el DOD, el Department of Defense, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, para usos militares, para localizar a sus tropas, sus vehículos. Y hacia el año 93, si la memoria no me falla, recién se liberó la tecnología para usos civiles. Entonces, en aquella época, había un señor que se llama Jan Leudrián Carty, que es gerente, bueno, en aquella época era gerente de una compañía que se llamaba AUSIN, ya no existe la compañía. Y él, bueno, él paraba entre Estados Unidos y Perú, ¿no? Y estando en Estados Unidos, pues, ve un documental que habla sobre el sistema GPS y que se acaba de liberar para temas comerciales. Y se le ocurre la idea de utilizar esa tecnología de rastreo de vehículos, no, mentira, esa tecnología de localización satelital, todavía no le arrastra vehículos, en rastrear vehículos. A él se le ocurrió esa idea y con su empresa, AUSIN, acá en el Perú, pues, empezó a desarrollarla y contrató, pues, personal. Yo participé en el desarrollo del hardware de este equipo. Desarrollamos un equipo de rastreo de satélite en el año 94, empezamos. El desarrollo duró un año, hasta el año 95. Usábamos, obviamente, el GPS lo comprábamos, pero, ¿cómo transmitíamos la información? Pues, en aquella época no existían los soldados que tenemos ahora. Y la única manera en que podíamos transmitir la información era vía radio. Usa, la empresa tenía su sede en La Victoria, tenía un edificio de cuatro pisos, y en el techo del cuarto piso, pues, tenía una torre, si no me equivoco, eran como 25 metros, y ahí, con la estación de radio, pues, transmitíamos información hacia una radio que poníamos dentro de los autos. Hasta se compraron vehículos, se compraron, creo que fueron tres o cuatro camionetitas damas, solamente para este proyecto. ¿Para qué? Para mapear el alcance del sistema radial a todo Lima metropolitana. Teníamos vehículos que se movían por todo Lima para ver a qué zonas llega la señal radial y cuáles zonas están bloqueadas, digamos, por cerros. Salgamos nuestro mapa de cobertura, diseñamos nuestros propios modems radiales para transmitir información, todo el tema de los microprocesadores, adquisición de señal. Fue un proyecto muy bonito. Su gran problema fue que cuando ya salieron las sumas y restas de cuánto costaba, creo que el área comercial veía que para que sea rentable tenían que vender el sistema de rastreo a cerca de 3.000 o 4.000 dólares por vehículo. Claro, tenía sistemas de radio, sistemas de energía, los modems, los sistemas de rastreo, puertos seriales, pantallas. En aquella época nosotros le pusimos pantalla para que tú puedas recibir en una pantalla y con teclado mensajes. O sea, que no solamente hicimos el sistema de rastreo, sino además el conductor tenía una pantalla al frente donde podía recibir mensajes y contestar. Esto antes de que existieran el WhatsApp que utilizamos ahora. Lo que en aquella época existía para el tema de mensajería eran los beepers, que ya no existen los beepers, los payers que lo llamaban en Estados Unidos. Pero bueno, acá hay un par de ejemplos de década de los 80 y década de los 90, donde Perú desarrollaba tecnología. Y este sistema GPS, yo calculo que habrá sido uno de los primeros que se desarrolló a nivel mundial. Bueno, uno de los primeros civiles. ¿Por qué? Porque recién, hace un año atrás, se había liberado la tecnología. Y cerremos con un par de ejemplos más. Bueno, esto, siempre pregunto, ¿y qué cosa es esto? Bueno, este es un radar, ¿no? Y acá no voy a desplegarme mucho, simplemente voy a poner el título, si no, no llego al final de la exposición. Bueno, en el año 2000, pues hubo una empresa peruana que aunque no lo crean, y puede parecer cuento chino, diseñó y desarrolló un radar atmosférico y ganó una licitación internacional para vender este radar a la Universidad de Tromso en Noruega. Estamos hablando que una universidad de primer mundo, la Universidad de Tromso en Noruega, licitó un radar atmosférico donde han participado, pues, muchas compañías en el rubro de radares, llámese, no sé, compañías que inglesa, francesa, lo que sea, y aparece una pequeña compañía peruana recién formada y finalmente termina ganando la licitación y diseñando y construyendo y colocando un radar atmosférico en esta universidad. Ok, pasamos al siguiente ejemplo. Igual, siempre pregunto, ¿y qué cosa es esto? Bueno, pues, para hacer la historia corta, esto es un auto Tesla Modelo X. Y aunque no lo crean, los vidrios de este auto fueron desarrollados en Perú. En Perú, la empresa AGP ganó el concurso para fabricar los vidrios del auto Tesla Modelo X. La empresa AGP es una empresa que se dedica a diseñar y fabricar vidrios. Su principal core de negocio durante mucho tiempo, durante décadas, fue vidrio balístico. La primera vez que yo conversé con ellos, ahora sí, hace como cerca de ocho años o más, me comentaban de que su principal negocio era venta de vidrios balísticos y que ellos tenían como que cerca del 70% del mercado mundial de vidrio balístico. O sea que el vidrio de los tanques, de los helicópteros militares eran hechos por AGP. El vidrio del Papamóvil era hecho por AGP. Sin embargo, ellos ya estaban no quedándose con su buen puesto, digamos, de fabricación de vidrios balísticos, sino apuntando a futuro. Y lo que ellos me decían era que, me decían, Javier, nosotros estamos apuntando a vidrios electrónicos y abrieron toda su nueva área que se llama el E-Glass, vidrio electrónico. ¿Cómo que vidrio electrónico? ¿Qué tiene que ver la electrónica con el vidrio? ¿Tiene que ver que lo pones en autos eléctricos? No. Bueno, los autos eléctricos son los que principalmente demandan todos estos vidrios tecnológicos, pero un vidrio electrónico significa un vidrio donde tú puedes, por ejemplo, controlar la opacidad del vidrio. Aquellos que de repente hayan visto una serie muy antigua que yo veía que se llamaba El auto fantástico, pues tenías un auto a prueba de balas que tenía un vidrio que se ponía con lunas oscuras o lunas claras a voluntad. Obviamente, en aquella época no existía la tecnología y eran dos autos diferentes, uno con lunas claras y otro con lunas oscuras. Bueno, actualmente eso ya no es ficción. Ahora se puede controlar la opacidad de los vidrios. Tú pones unas láminas internas dentro del vidrio y con un alto voltaje tú puedes orientar ciertas moléculas de un polímero amorfo y eso puede hacer que se vuelva transparente e incluso puedes regular el nivel de transparencia. Y así como este tema de la opacidad, pues están poniendo temas como que iluminación, que los vidrios tengan luz interna por si... Bueno, este mismo gerente me comentaba que ellos estiman que a futuro los vidrios van a comenzar en el parabrisas frontal y va a ser un vidrio continuo hasta la parte posterior. Y una de las tecnologías que también se desarrolla es como hacer que si de noche quieres leer algo aparezca una luz. Y pues es impresionante en el sentido de que tú ves el vidrio, no ves absolutamente nada, se ve todo transparente y hay unos leds chiquititos embebidos, son muy chiquititos, pero además si chiquitos son transparentes. O sea que aunque sepas que estén ahí, no ves los leds. Y cuando se prende, parece que de la nada se prende una luz hacia abajo. Entonces, toda esta serie de tecnologías se están desarrollando en el Perú. Bueno, y yo los cuento ¿por qué? Porque tanto en el radar atmosférico como en el tema de estos vidrios, en ambos casos, pues yo he participado en el tema de radar atmosférico, participé en el tema del diseño y desarrollo de ese radar. En el tema de los vidrios, yo no hago los vidrios, pero apoyo en la fabricación de lo que se llaman los controles electrónicos, estos generadores de alto montaje para poder lograr la opacidad o estas fuentes de corriente para poder controlar la intensidad de los leds. Entonces, estamos viendo una serie de ejemplos desde la década de los 70s, 80s, 90s, 2000, donde Perú desarrolla tecnología. Que en algunos casos, como el tema de AGP, su tecnología llega a prosperar. ¿A qué me refiero a llegar a prosperar? Ahorita, el core del negocio de AGP, antes era, como mencioné, los vidrios realísticos, pues ahora se está transformando en los vidrios, estos iglas, estos vidrios electrónicos. Pero hay casos como el tema del sistema de rastreo de vehículos con GPS, que no llegó a escalar a un tema comercial. Entonces, ejemplos de que en Perú sí se puede desarrollar tecnología. Y no solamente en el Perú. Este es el caso de un amigo de mi promoción, Jorge, no el papá, Jorge Pérez, sino el hijo, Jorge Cotburn, que estudió conmigo electrónica, se fue a hacer su maestría a Stanford, trabajó muchísimos años en Trimble. Trimble es una empresa que desarrolla GPS. Él era hardware development engineer. Y después de más de una década y media o lo que sea de trabajar ahí, pues como que sintió que ya llegó a su tope. Por más que tenía un buen puesto, ganaba pues bien, decidió apostar todo por hacer un startup. Creó un startup que se llama Blue River y su objetivo era agricultura. ¿Qué tiene que ver electrónica con agricultura? Pues lo que él hacía era ponía una cámara que era jalada sobre los plantíos y la idea era fumigación. ¿Cómo se fumiga típicamente estas plantaciones? Pues no sé. O con personas caminando o coges una avioneta, la cargas de químicos y la avioneta va sobrevolando los campos de cultivo y manda los químicos a todo el año. Entonces lo que Jorjito me decía oye Javier, sin la universidad hay 50 personas con gripe. ¿Qué haces? Le das pastillas para la gripe a toda la universidad a 5.000, 10.000 personas? No. Le das pastillas solamente a esas 50 o esos 100 que están con gripe. Entonces con esa analogía lo que me decía era las plantas. No todas las plantas van a estar infectadas o tener un hongo, un moho, una enfermedad o lo que sea. Tú tienes que hacer uso óptimo de los pesticidas y solamente darle uno por uno. ¿Y cómo vas a hacer? ¿Vas a poner un doctor que revise planta por planta? No. Y ahí es donde viene la tecnología. Tenía una cámara que iba sobre los arados y planta por planta iba tomando pues imágenes y un sistema de redes neuronales con inteligencia artificial que está de moda que determinaba a esta planta. Esta planta tiene tal tipo de hongo. Esta planta le falta abono. Esta planta está deshidratada y la cámara seguía avanzando y por atrás en tiempo real se iba preparando su cóctel de medicina y se espolvoreaba solamente a la planta. No a todas las demás plantas, no a la tierra. Y esta idea pues finalmente terminó convenciendo a la empresa John Deere que compró Blue River por 305 millones de dólares. Entonces, un ejemplo de cómo la tecnología no solamente se queda en el ámbito nacional, sino que tenemos con nacionales pues que han desarrollado tecnología en el extranjero con mucho éxito como Jorge Pedro Hijo. Ok. Y aquí lo siguiente, bueno, ese es un vistazo de casos que yo conozco personalmente de tecnología pues desde hace medio siglo que se ha ido desarrollando en el Perú. Que hayan o no tenido impacto comercial, pero son tecnologías desarrolladas en el Perú. Y aquí voy a mencionar un poco sobre, en específico, sobre los FPGAs. Mario le interesaba que hable un poco sobre los FPGAs, sobre todo a todos aquellos de ustedes que son estudiantes. Muchas veces cuando somos estudiantes aprendemos nuestras derivadas, transformadas de Fourier, resistencia de materiales, estática, estadística, tantos cursos que llevamos. Algunos nos gustan, otros no nos gustan y a veces nos preguntamos ¿y esto me va a servir en la vida? ¿Va a tener alguna utilidad? ¿O simplemente lo voy a ver en la universidad y nunca más lo voy a tocar? Bueno, acá voy a poner algunos ejemplos donde DIAXA, la empresa a la cual me presento, hemos usado FPGAs en diseños o desarrollos que hemos hecho. Entonces, bueno, este es un ejemplo de un telecórafo que se desarrolló con financiamiento del Estado, esto ya estamos hablando hace más de, uff, habrán sido hace más de 12 años, y, obviamente, para digerir toda esa información que necesitas, FPGAs. es tanta data, tanta información que no lo puedes hacer con un microprocesador, o en aquella época no se podía hacer con un microprocesador. Entonces, FPGAs son dispositivos, no es que siempre los utilices, pero hay escenarios, y aquí, ¿cuáles son esos escenarios? Escenarios que requieren mucha velocidad, donde un procesador como el que ustedes utilicen, llámese, no sé, un PIC, llámese un procesador de Atmel, o uno de Texas, o una RM, pues, a pesar de que los procesadores van avanzando, hay casos donde no es suficiente la potencia de cálculo, requiere procesamiento muy rápido, con tiempos muy precisos, y es donde el FPGA, pues, entra. Lo que están viendo aquí es parte de uno de los diseños que hacemos en DIAXA, y he puesto la foto de la parte, este, la parte, digamos, que está casi central, un poquito hacia la izquierda, eso es un FPGA, que lo usamos en una tarjeta que tiene que ver con redes, tiene que, se conecta a redes de alta velocidad, y tiene que digerir mucha data, entonces, este, no podemos hacerlo en un procesador, un procesador no tiene la potencia para digerir el flujo de información que viene por las redes actuales, y que usamos un FPGA, como se aprecia aquí. ¿Qué FPGA utilizamos? Pues, cuando desarrollamos esto, usamos un FPGA de la compañía MicroSemi, era, este, de la familia IGLU, en este caso particular, bueno, el número exacto era el, el AGL250, que es el que está, eh, que está aquí, en la, casi en la mitad, en la columna de medio, AGL250, ese es el que usamos, tiene, este, un cuarto de millón de compuertas, ¿no?, agrupadas en treinta y dos, en tres mil elementos lógicos, bueno, y acá sus características, ¿no? este profesor, este FPGA, nos, nos, nos llegaba hasta, en teoría hasta 250 MHz, pero como ustedes saben, este, de repente lo fácil, es hacer tu diseño, en VHDL, o gráficamente, o con herramienta que, 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 que les guste, y que funcione, por ahí no hay mucho problema, haces tu, 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 tu diseño, y la, pues ya deja que el sintetizador, se encargue de, 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 de compilarlo, ¿no?, de sintetizarlo, más bien dicho, pero lo complicado, es, una vez que funciona, tú tienes que hacer que, ese diseño, camine lo más rápido posible, si tu diseño, tiene muchas compuertas, en secuencia, ¿qué va a pasar?, pues, los tiempos de propagación, van a irse sumando, y no le vas a poner, los 250 MHz, teóricos, de repente, con la justa, llegas a 50 MHz, de velocidad, pues parte del reto, de estos diseños, es no solamente que funcione, sino optimizar el diseño, para que alcancen velocidades, pues mayores, si no, si la memoria no me falla, en este diseño, pudimos lograr que, este, el sistema responda a velocidades, de más de 125 MHz, no me acuerdo, casi, el 50% de la velocidad máxima teórica, que alcanzan las compuertas, ahora, esta compañía, si son detallosos, van a ver que ahí dice, micro, semi, iglu, claro, pero más abajo, la página web dice, microchip.com, bueno, cuando nosotros hicimos este desarrollo, el FPGA, era fabricado por Microsoft, por Microsoft, pero después, años posteriores, microchip, compró Microsoft, lo mismo que pasó, con otra compañía, que nosotros también usamos, procesadores ARM, de la marca, Atmel, pues Atmel, que en su momento, era una compañía, muchísimo más grande, que microchip, pues finalmente, se revirtió la torta, y microchip, terminó comprando Atmel, y Atmel, digamos, es importante, porque, los kits, de desarrollo Arduino, que todo el mundo conoce, pues en todo el mundo, su primera versión, Arduino Uno, se basaba, en el ATmega 328, fabricado por Atmel, que ahora, es compañía, que fue absorbida, por microchip, bueno, y bueno, un detalle más, otro motivo, por el cual, utilizamos, este FPGA, respecto pues a FPGAs, de Altera, de Silis, y de tantos fabricantes, que hay, este, es porque, uno, consumía, muy poca energía, en comparación con los otros, por eso la familia, se llama familia Iglu, de estos Iglus, este, los esquimales, y segundo, que a diferencia, de otros FPGAs, de la aquella época, que utilizaban una memoria, EEPRON externa, para almacenar, el programa, para almacenar la configuración, este de acá, tenía esa EEPRON, metida al interior, y por temas de seguridad, para ese diseño en particular, era mejor, este tipo de FPGAs, y actualmente, en la compañía, estamos, más que FPGAs, estamos orientándonos, a utilizar, estos circuitos, que digamos, es la siguiente evolución, a los FPGAs, ¿no? Estamos hablando, que de repente, el primer dispositivo, programable, que utilicé, ya hace, más de un cuarto de siglo, fueron los PALS, los PALS, los GALS, los CPLDs, los FPGAs, y actualmente, en la compañía, estamos empezando, a, bueno, desde el año pasado, estamos ya, empezando, el uso de los SOC, System on Chip, ¿y qué cosa es un System on Chip? Bueno, algunos de ustedes, de repente lo saben, de repente, otros no, pues, el System on Chip, no es más que la fusión, entre un microprocesador, y un FPGA, y acá hay un diagrama de bloques, de los que nosotros usamos, nosotros usamos, los Smart Fusion 2, que son de microchip, hay mejores, sí, pero son muy caros, hay que buscar un balance, entre costo-beneficio, y para nosotros, el Smart Fusion 2, era un balance, entre, entre, buena performance, y no tan caros, como otros procesadores, más avanzados, como otros SOCs, más avanzados, que pueden costar, cientos de, cientos de dólares, o hasta miles de dólares, yo he tenido la oportunidad, de comprar, un kit de desarrollo, de Sidelinks, que era un kit, un kit de un VIRTEX 7, y solamente, el chip VIRTEX 7, en su versión más avanzada, creo que costaba, cerca de dos mil, tres mil dólares, o sea, era, o sea, lo tenía como kit de desarrollo, pero digamos, no, no llegué a implementar, ningún desarrollo, con VIRTEX 7, pero sin embargo, con los, y Gloos, que te pueden valer, en su versión más baja, de repente, 10 dólares, o algo por ahí, o estos SOCs, que también pueden valerte, alrededor de 20 dólares, en sus versiones más pequeñas, y obviamente, si pides con mayor cantidad, de compuertas, pues el precio va aumentando, ¿qué cosa es este SOC? pues, como vemos en la imagen, tenemos, un microprocesador típico, procesador, con su bus, de alta velocidad, sus controladores, de memorias, un watchdog timer, de relojes en tiempo real, buscan, que se utiliza tanto, en los vehículos, temas de encriptamiento, como el AES, o el SHA, pero además de esto, que está en celeste, en la parte inferior, ven una parte, que está en morado, este es el fabric, esta es la parte, del FPGA, que incluye, pues, todas las unidades lógicas, que conocemos, en los FPGAs, y algo que me gusta, de esta integración, entre FPGAs, y microcontroladores, es que, los buses de interacción, no es solamente, que el FPGA, sea un periférico más, como de repente, puede ser un UART, un puerto serial, o un timer, no, 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 no es solamente, que sea un periférico más, y tenga un bus, X, de interconexión, no, sino que el FPGA, puede tomar control, sobre los periféricos, normales, del microcontrolador, ¿qué significa esto? Que tú puedes estar, digitalizando datos, con el ADC, vamos a ver, dónde está el ADC, por aquí, no lo veo, bueno, o recibiendo datos del UART, acá veo del UART, y tú puedes hacer, que el FPGA, lea ese dato digitalizado, sin que el procesador, haga absolutamente nada, o sea, que el FPGA, puede tomar control, sobre los periféricos, y accionarlos directamente, configurarlos, y recibir la data, y filtrarla en tiempo real, sin necesidad, de que el procesador, haga absolutamente nada, algo parecido, digamos, a como el BMA, hace una transferencia de memoria, ¿no? Entonces, en la empresa, pues esto es lo último, que estamos utilizando, para nuestros desarrollos, los SOX, ahora, no es que lucemos en todo, en aquellos casos, donde se utilicen, y para ir terminando, porque también ya se nos gana el tiempo, un poco voy a hablar, sobre nosotros, sobre DIAXA, la empresa, la cual me presento, bueno, somos una empresa, que tenemos más de 25 años, diseñando y construyendo, equipos electrónicos, inventamos cosas, o sea, tenemos que ver, qué necesidades hay, las diseñamos, y hacemos la solución, y acá un poco, los campos en los cuales nos hemos metido, ¿no? No los voy a mencionar, ahí están, y acá un par de ejemplos, de cosas que hacemos, ¿no? hacemos desde programas, programas de visión por computadora, donde, por ejemplo, este es un caso, de la planta de Owen Illinois, este, esto estaba, estuvo puesto primero, en la planta del, del Callao, que están desmontándola, y también lo pusimos, en la planta de Lurín, en realidad, Owen Illinois, ya está yéndose todo, a la planta de Lurín, y, ¿en qué consiste esto? pues, las botellas de vidrio, ellos tienen, son los principales productores, botellas de vidrio, acá en, en el Perú, Inca Cola, Coca Cola, la cerveza de tu preferencia, Gators, todos esos, botellas se fabrican, en esta, en esta planta, de Owen Illinois, y el vidrio sale, derretido, déjame ver, video, ay, no, bueno, ya, hay unas gotas de vidrio, que son como una especie de cilindros, que caen, que, que, que son extruidas, vamos a ver, vamos a ver, aquí, aquí se ve mejor, este es el, este es el software, entonces, esto de acá, que ven aquí, es, una botella de vidrio, pero cruda, básicamente, es como si fuera, un, un cilindro sólido, donde acá arriba, en la parte superior, en la parte superior, de este cilindro, esto fue cortado, por una cizalla, o sea, tienes un pistón, que se extruye, este vidrio, derretido a mil cien grados, una cizalla, que lo corta, y después de que lo corta, que pasa, esta, este, este cilindro de vidrio, cae por gravedad, y va por unos toboganes, bueno, entre que el vidrio cae, y entran los toboganes, y eso es lo que de repente, no se aprecia muy bien aquí, en esta imagen, en esta imagen, de acá arriba, de la parte superior, caen las botellas de vidrio, o caen los cilindros de vidrio, y van por los toboganes, que están en la parte inferior, bueno, en ese momento, tenemos, dos cámaras, en cuadratura, que toman en simultáneo, la imagen, y con la imagen, tomada en simultáneo, reconstruye el sólido, y calcula el peso, y este es un tipo, de aplicaciones que hacer, visión por computadora, este es otro ejemplo, esto se llama el cronex, es otro producto, que desarrollamos, acá en el Perú, y lo resaltante, de este producto, es que hemos logrado, hemos logrado exportar, este producto, a varios países, primero, ¿qué es lo que hace este producto? Pues básicamente, se usa en minería, o en los fabricantes de explosivos, tú quieres controlar, qué tan preciso, es tu explosivo, en el sentido de, tiene la velocidad apropiada, un tubo de choque, debería ir por ejemplo, a tres mil metros por segundo, ¿cómo sabes que está yendo, a tres mil metros por segundo? Un detonador de retardo, de repente lo ha fabricado, para que tenga, cincuenta milisegundos de retardo, ¿cómo sabes que está dentro, de la tolerancia? Porque si no está dentro, de la tolerancia, cuando hagas tu explosión, en la mina, lo que va a pasar, es que la roca, no va a estar bien fragmentada, porque el cálculo, que hizo el ingeniero, con la URA, pues no se cumplió, porque las ondas expansivas, no se sumaron, porque no fueron, no fueron aditivas, entonces para, sacar el mayor provecho, a las ondas expansivas, tú tienes que hacer, un diagrama de voladura, para que la fragmentación, de la roca, sea la mejor posible, bueno, y este equipo, Cronex, justamente te mide, los tiempos, estos tiempos, que pueden llegar, al orden de, de microsegundos, y lo resaltante, de este diseño, es que, es un diseño, que hemos hecho acá en Perú, y hemos podido, exportarlo a países, como Bolivia, Brasil, España, Turquía, China, Colombia, Nicaragua, y obviamente, lo vendemos en Perú, ¿no? Este, por ejemplo, el último cliente, ha sido Nicaragua, y ustedes dirán, ¿y cuánta gente puede comprar, en Nicaragua, cuántas empresas? Una, una sola empresa, porque todo el tema de explosivos, lo maneja solamente, el estado nicaragüense, no hay muchas compañías, como en Perú, que hay varias, en Perú, si no me equivoco, son tres compañías, allá no es una sola, es compañía estatal, y esa única compañía, pues nos compra, los equipos de medición, de nación, lo mismo que pasa en Colombia, es una sola compañía, ¿ok? Bueno, alguna noticia, respecto al equipo, este, y el mensaje de este, de este producto, es que, en Perú, podemos desarrollar tecnología, no solamente para el Perú, sino tecnología, que podemos vender, al exterior, y competir, con empresas extranjeras, que fabrican equipos equivalentes, este es otro ejemplo, el Proxem, este es otro, este es un producto, de control de acceso, es un producto, que yo diría, tecnológicamente, no es tan complicado, como los anteriores, que he mencionado, el de visión artificial, o el de, o el de medición de velocidad, es un producto, bastante sencillo, tienes tu tarjeta de proximidad, entras al ascensor, lo pasas, y subes, pero el mensaje, de este producto, es que no necesariamente, si ustedes están pensando, en hacer una compañía, que diseñe, y construye equipos de electrónica, no necesariamente, tiene que ser el producto, más complicado, y sofisticado, para tener ventas, no, a veces el producto, más sencillo, es el que se vende, de manera continua, y ese es el caso, del Proxem, es un producto, que es tecnológicamente, pues, sencillo, pero sin embargo, todos los meses, se venden equipos crones, a empresas como Schindler, Thyssen, Otis, Constructoras, Gatwick, en empresas, entonces, no necesariamente, para vender, tienes que hacer un producto, recontra, o ultra sofisticado, y voy a terminar, ya la presentación, con otro proyecto, en el cual participamos, muchas empresas, acá, este es el, como es el desarrollo tecnológico, en pandemia, pues, cuando hubo la pandemia, este, se armó un grupo, bueno, en realidad, todas las universidades, estuvieron haciendo, diferentes proyectos, en simultáneos, este, desde la Marina, pasando por la UNIC, N, la UT, ahí yo conozco, no, la UTP, hay muchas universidades, que han estado desarrollando, sus propios equipos, yo menciono el caso de Masi, porque fue el caso, donde yo participé, como digo, todo lo que he mencionado, en esta conferencia, son casos, donde yo he tenido, participación directa, y si no ha sido directa, he conocido, o he hablado, con las personas, que directamente, han estado involucrados, en estos, en todos estos proyectos, y en el caso de Masi, pues, vino la pandemia, Vizcarra, detectó la primera cuarentena, que iban a hacer, creo que dos semanas, y no sé cuántos años, de cuarentena, que estuvimos, y este, nada, de la convocatoria, que hizo Benjamín Castañeda, profesor de la Católica, buscando empresas, conocidas, para desarrollar, este, un ventilador mecánico, que él decía, Javier, vicerectorado, rectorado, me da el encargo, de ver, qué podemos hacer, cómo podemos ayudar, en la pandemia, y él me dijo, y yo lo que he dicho, o sea, Benjamín dijo, yo lo que he dicho, es que, yo creo que, lo que van a faltar, son ventiladores, y, llamó, convocó gente, y acá están, pues, Solid Design, la Católica, la PUC, Energy Automation, and Technologies, DIAXA, que era la empresa que apareció, y Brain, que era el hub tecnológico, del grupo Breka, son las, las compañías iniciales, las matrices, que empezamos a, a juntarnos, y a desarrollar, este, este ventilador mecánico, bueno, y nada de esto, hubiera sido posible, pues, sin la ayuda de los donantes, o sea, no es solamente, la gente de tecnología, hay gente que ha puesto, dinero, para que todo esto, sea realidad, ¿no? Y acá, bueno, ahí están los, algunos de los donantes, eh, que apoyaron el tema de Masi, ¿no? ¿Y qué cosa es Masi? Pues, es un ventilador mecánico, te debieron haber escuchado, un momento, porque tuvo bastante exposición mediática, ¿no? Basado en un, en un resucitador manual, este fue su punto de arranque, ¿no? Algo así, como que le pusimos, un bracito robótico, que podía controlar, de manera muy precisa, esta bolsa resucitadora, y podíamos generar, pues, todas las señales, de presión control, volumen control, claro, no es un ser humano, es un sistema electrónico, que hace el control, y le ponemos sensores de presión, sensores de flujo, y se comporta, tal cual, un ventilador mecánico comercial, bueno, algunas fotitos, eh, ¿dónde empezó Masi? En Diaxa, acá, es más, aquí, bueno, obviamente no íbamos todos, íbamos un pequeño grupo, ¿no? Acá hay gente, bueno, de Diaxa, hay gente de Brain, hay gente de AT, de, es más, prácticamente todas las compañías, que he mencionado al principio, están acá, y, eh, Benjamín Casanilla, que es de la PUC, está en la computadora, que está aquí abajo, es parte del grupo, que estaba vía remota, ¿no? Empezamos, en Diaxa, al mes, ya estábamos mudados, a electrónica, acá estamos en el taller de electrónica, y acá hay más gente, este, si no me equivoco, este debe ser el prototipo número 5, 6, que fue el primero que ya tenía, este, carcasa, ya tenía carcasa metálica, acá está Masi, en el polideportivo, este, la producción, cuando ya empezamos a producir los equipos, se transformó el polideportivo, en una planta de producción, de Masis, y acá está parte del equipo, que se desarrolló, Masi, si bien empezamos con cerca, pues de 10 personas, 12 personas de manera presencial, y algunos remoto, terminamos siendo cientos de personas, cientos de personas, desde los que diseñaban, pasando por la gente de producción, la gente de validación, la gente que veía las pruebas preclínicas, las personas que veían, el equipo que veía el tema normativo, el equipo que veía el tema clínico, el que veía el tema logístico, las compras, el almacenero, en realidad, teníamos prácticamente todas las profesiones que pueden haber, no solamente habían electrónicos, habían electrónicos, mecánicos, informáticas, teníamos artistas, artistas que diseñaban, la diagramación de Masi, que las letras a la derecha, a la izquierda, color, tamaño, que sea ergonómico, teníamos gente que iba, hacía todo lo que era el user experience, lo mandaba con los doctores, para ver si la utilización era apropiada o no, que si iba derecha a izquierda el mando, teníamos psicólogos, teníamos médicos, biólogos, toxicólogos, realmente, de todas las carreras había dentro del desarrollo de Masi, ¿no? Bueno, acá vemos Masi en el MIT, ah, para esto, en conversaciones que tuvimos con el MIT, este, lo que ellos mismos manifestaron, era que, la iniciativa, de estas iniciativas, digamos, no de empresas tradicionales que fabrican ventiladores, sino de estas iniciativas de, de universidades, de, 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 de innovadores, de, de, de inventores, la iniciativa que tuvo mayor éxito, al nivel de producción, fue la iniciativa que surgió en el MIT, el MIT, tuvo su event, que decantó en el Spyder Wave, el Spyder Wave se fabricó en Nueva York, por la empresa 10X, 10X, ellos fabricaron, tres mil ventiladores, Spyder Wave, son los que más han fabricado, de estas iniciativas, este, para ayudar a la pandemia, y según la gente del MIT, los segundos en el mundo, hemos sido los peruanos, con cerca de 300, 340 más, que se fabricaron, sin embargo, según también palabras del mismo MIT, la iniciativa peruana, fue la que tuvo, mayor éxito, a nivel, digamos, de kilometraje, o sea, a nivel de uso, en qué sentido, si bien los del MIT, con la empresa 10X, fabricaron, tres mil ventiladores mecánicos, prácticamente, no pudieron utilizar, y a pesar de que ellos, consiguieron, certificación, de la FDA, FDA, es el organismo, que regula, todos los equipos médicos, la Food and Drug Administration, la administración, de comida y droga, a pesar de que tenían, certificado de la FDA, no pudieron, llegar a convencer, a los doctores, americanos, de que usen, los Spidowave, con pacientes con COVID, los MASIS, si estuvieron, atendiendo, a pacientes con COVID, a pesar de que también, tuvimos el mismo problema, que los americanos, los doctores peruanos, en su mayoría, pues, eran reacios, a utilizar un equipo nuevo, y ya meses, entre comillas, prototipo, y digo entre comillas, prototipo, porque en realidad, el equipo ha pasado, horas y horas, meses de pruebas, de uso continuo, además de las pruebas, preclínicas, buenas prácticas, de manufactura, todas las normativas, que pudimos hacer, todo pasó, y tuvimos, un permiso extraordinario, de fabricación, de uso, otorgado por el Estado, por sus entes, del MINSA, YETSI, de GOS, a pesar de eso, igual siempre había, una resistencia, a usar un equipo, de esta naturaleza, sin embargo, y por suerte, han habido, muchos doctores, que si, han usado, el equipo, y ellos, que los han usado, pues, han logrado salvar vidas, con este equipo, y, bueno, acá tenemos, Masi, esto fue en el Centro Cultural, de la PUC, ahí está Masi, con su compañero, Cobox, Cobox, en realidad, no tuvo la, Cobox, bueno, sería como un citrípido, y un arturitum, aquellos que han visto Star Wars, en la parte inferior derecha, hay un equipo gordito, cuadrado, este se llamó, el Cobox, es un concentrador, de oxígeno, de 15 litros, que también desarrollamos, pero, a diferencia de Masi, que si tuvo mucha exposición mediática, el Cobox, no tuvo tanta exposición mediática, ya las cosas estaban más calmadas, no se fabricaron tantos como Masi, que fueron más de 300, el Cobox se habrá fabricado cerca de 25, y, bueno, y acá está el par, la dupla, en el Centro Cultural de la Católica, estuvo en una exposición durante cierto tiempo, ¿no? Y ya, para terminar, voy a terminar con una frase, que usualmente la utilizo en las últimas charlas que doy, que, digamos, me ha impactado en el sentido de que, ¿para qué estudiamos electrónica? ¿Para qué estudiamos ingeniería? O las carreras que sea que estudiemos. Claro, algunos buscan fama, otros buscan fortuna, dinero, pero lo que yo pienso es que, lo que aprendemos, debemos usarlo en beneficio de la sociedad. Es cierto, todos queremos vivir bien, está bien, pero también tenemos que pensar en aportar a la sociedad. Entonces, este, y dentro de ese contexto, cuando estábamos fabricando, este, los Cobox, yo me acuerdo que estábamos a mediados de año, creo que habrá sido agosto del 2020, y estaba con Jaime Reati, parte del equipo. Habrá sido una madrugada, ya ni me acuerdo, en aquella época, día, noche, sábado, domingo, lunes, era lo mismo, no había horarios, la gente se amanecía, dormía en los colchones tirados en el piso, trabajamos 24 sientes en este, en este proyecto, despertábamos a proveedores, para ver si nos podían fabricar de emergencia alguna pieza, y en una de esas, creo que noches o madrugadas, hablando con Jaime Reati, ya estábamos previo a la producción, estábamos así de empezar la producción, ya se ven ahí pasadas las pruebas plenitinas, y Jaime me comenta, este, Javier, este, bueno, voy a poner la frase, que la tengo acá al final, me dijo, Javier, todo este esfuerzo, o sea, se refiere a todo el tema de las amanecidas, el dinero, convocar a tanta gente, habrá valido la pena, si al menos salvamos una vida, y, y, y viendo en nuestra perspectiva, pues, no solamente hemos salvado una vida, hemos salvado muchas vidas de peruanos, durante esa época, pues, muy difícil de pandemia, ¿no? Donde todos hemos sufrido pérdidas, eh, personales, de amigos, de parientes algunos, y ya, quería terminar con esa frase, que sí, la recuerdo mucho, de una de esas amanecidas, eh, en el desarrollo de, de Masi. Listo, señores, no sé si hay alguna pregunta, duda, eh, si hubiera sido una clase, me hubiera gustado que me interrumpan a mitad de clases, pero bueno, estamos en una charla, o sea que, yo sé que las preguntas van al final. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por tu, primero, felicitaciones por tu labor, como, un ingeniero electrónico, ¿no? Eh, por todo lo que nos has presentado, por tu tiempo, para todos los que conocemos a Javier, sabemos que es una persona, muy ocupada, por, por todo lo que está haciendo, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a, a preguntas, está Johan, eh, Vicente, para hacer su primera participación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ingeniero Javier, ingeniero Rafa. Eh, bien, mi consulta era, eh, más bien a nivel de diseño, por ejemplo, de este último, eh, este último que acabo de presentar, me gustaría saber, por ejemplo, del, del Masi, eh, ¿cuáles fueron como que las principales complicaciones o las más relevantes que hubo durante ese proceso, ¿no? De, del diseño de la tarjeta, ¿no? De la placa electrónica, ¿no? Y, bueno, sus diferentes componentes. Ok, eh, a ver, eh, yo diría que el principal problema no fue electrónico, el primer, el principal problema fue burocrático. Eh, a ver, primero voy a comenzar con eso y después voy a, a terminar con el tema electrónico que es lo que me has mencionado, ¿no? Pero, eh, en una de las primeras reuniones que tuvimos acá, en esta pizarra que justo tengo atrás, este, se, eh, en la primera semana, además, el primer día, lo que hicimos fue plantear, oye, ¿qué tenemos que hacer para lograr este ventilador? Y pusimos desde temas logísticos, dinero, tecnología, que ni siquiera, ni siquiera sabíamos cómo hacer un ventilador, porque no conocíamos ventiladores mecánicos. Nunca habíamos fabricado uno en nuestra vida. Entonces, toda una lista enorme de retos pusimos en la pizarra. Y me acuerdo que uno de los últimos retos era el tema normativo. Y después hablando con un amigo que lleva décadas diseñando y desarrollando equipos biomédicos, este, Bruno Castillón en la Católica, él ha hecho incubadoras incluso con patentes ganadas en Suiza. Él me decía, Javier, tu pirámide está al revés. El conocimiento, la tecnología, no la tienes, pero eso se consigue. Se pregunta, se averigua. El dinero no lo tienes, pero se busca. Hay problemas logísticos porque la pandemia ha bloqueado todos los vuelos. Hay solución. Él me decía, lo que ha puesto al final, el tema normativo, ese va a ser tu principal problema. ¿Por qué? Porque él ha estado batallando durante décadas para lograr registro sanitario de productos médicos. Entonces, él me decía, tu principal problema no va a ser tecnológico, no va a ser de dinero, no va a ser de conocimiento, va a ser tema normativo. Y dicho y hecho, al final, el tiempo le dio la razón. Fue una batalla poder conseguir esos permisos que conseguimos. Ahora, asentándonos al tema electrónico. En el tema electrónico, Masi no se hizo una sola tarjeta. Y voy a hacer lo siguiente. Déjame ver, ya que ustedes son electrónicos, voy a ver si aquí, ahorita, en tiempo real, busquemos, busquemos la tarjeta de Masi para que la veas. La tarjeta, primero, como era un producto del cual iba a depender vidas, no hicimos la primera. Yo calculo que habíamos hecho una docena de diseños, y en tarjeta habremos llevado a tarjeta cerca de cinco tarjetas, o sea, una docena de diseños, de los cuales la mitad llegaron a tarjetas, y la última fue la única que quedó, ¿no? A ver, mira, por ejemplo acá, mira, la versión del esquemático última fue la versión 15, para que veas el nivel, o sea, no es que el primer dice, no, no, y esto es tarjeta, ni siquiera los prototipos hechos en protoboard, o con cablecitos, o con arruino, con lo que tú quieras, esta fue ya tarjetas desarrolladas. La versión 15 es la que quedó finalmente. Claro, es un equipo que va a estar, este, trabajando con vidas humanas, tú tienes que pensar todo lo que puede fallar, y, entonces, vamos a ver, el PCB, ya que mencionaste, de la tarjeta, a ver, acá está, esta es la tarjeta, más que complejidad, porque ya, o sea, uno de los motivos por los cuales, este, Benjamín convocó a los que convocó, es porque son empresas que ya tenemos experiencia diseñando, o sea, no es que sea el primer equipo que vayamos a fabricar, ni el segundo, ni el centésimo, para esta época, DIAXA debe haber fabricado cerca de 300 o 400 productos, entonces, ya hemos fallado lo suficiente como para saber más o menos, obviamente, no estamos extentos de falla, pero ya hemos fallado lo suficiente a lo largo de tantos años, como para más o menos saber que esto funciona, esto no funciona, poner medidas de protección, poner sistemas de descarga electrostática, poner sistemas de encendido apagado, sistemas de reseteo, WASH-Octammer, Power-on-Reset, todo lo que hemos aprendido a lo largo de mucho tiempo de experiencia, lo plasmamos acá, y aún así esto puede fallar, mira, versión 15, entonces acá ves parte de, bueno, este es el esquemático de la tarjeta, no, el PCB de la tarjeta principal, y acá pues ves el procesador principal, usamos un ATMEGA 4809, pero no es el único, ese es el que controlaba la parte de motores, la parte central, tenemos un STM32, que es el que controlaba la interfase de usuario, un segundo procesador, tenemos un tercer procesador que está por acá, que es el que manejaba la parte de comunicación, inalámpica, entonces teníamos tres procesadores en esta tarjeta, el que se encargaba del Wi-Fi, el Bluetooth, el que se encargaba de la interfase de usuario, las perillas, la pantalla, tenemos el que controlaba el movimiento de los motores, y por qué no lo usemos en uno solo, si pudimos haberlo hecho de repente en uno solo con más tiempo, pero acuérdate que estamos contra el tiempo, en pocas semanas, pocos meses, tenemos que fabricar un equipo que funcione bien, teníamos que dividirnos el trabajo, uno solo no podía hacer todo, entonces unos diseñaban, otros probaban, otros hacían la interfase de usuario, otros hacían la etapa de comunicación, y trabajamos en simultáneo a muchos equipos, y bueno, y esta es la tarjeta que hicimos en aquella época, sensor de oxígeno, sensor de presión, entonces, dificultades han habido muchas, no podría mencionar una en particular, pero bueno, aquí estamos con esta tarjeta. Impresionante, impresionante, está respondida tu pregunta, Johan. Sí, la verdad es súper interesante, todo el tema del despliegue, y más bien algo que me gustaría destacar, ese enfoque de dividir, digamos, no usar solo uno, sino usar como que tres, cuatro módulos, diferentes módulos, prácticamente como que facilita la tarea, y acorta, en largo tiempo de pruebas que tienes que hacer, lo reduces mucho más, justamente ese era el enfoque, creo en pandemia. En pandemia, de repente un comentario adicional que haría es que, ya cuando tienes un producto, donde lo que tienes que hacer es reducir costos, ahí sí ya rediseñas, y lo orientas a minimizar la cantidad de piezas, porque cada pieza es un costo adicional, pero en pandemia, esa no era la prioridad, la prioridad era acabar lo antes posible, para que este equipo ya esté funcionando, y esté pues salvando vidas, entonces, nada, la decisión fue, dividir en múltiples procesadores, y cada uno que se encargue de una tarea, y un equipo de programadores diferentes, los de la comunicación programaban, creo que en Arduino, los de, los de, la interfaz usuario lo programaban en C, y los del control del hardware, lo programamos en Asamble, o sea, hemos tenido un poco de todo. Impresionante, impresionante, bueno, vamos a pasar a la pregunta de David Reyes, por favor. David, puedes, activar tu micrófono. David, tienes tu micrófono, ahora sí. No te escuchamos David. Adelante David. Y no por el chat, si es que no sale el audio. Bueno, entre tanto, hay una pregunta acá en el chat, de Ronald, en qué casos conviene programar en Assembler, en qué casos en C, o en otro lenguaje de mediano nivel, basado en los proyectos que ha desarrollado. Ok. Ese es un poquito más complicado. Para poder decidir qué lenguaje utilizar, tienes que haber tenido bastante experiencia desarrollando productos. Cuando en tu producto, bueno, voy a dar algunos lineamientos generales, cuando en tu producto, tiempos ultra precisos, no son críticos, por ejemplo, que tengas alguna respuesta en más o menos un milisegundo, eso es un tiempo para un procesador actual, un milisegundo, el profesor está diciendo, oye, ¿a qué hora viene lo siguiente? Entonces, en ese caso, el lenguaje C es lo que yo prefiero utilizar. Cuando algún evento, cuando alguna acción, si su retraso es de milisegundos, no pasa nada. Cualquier sistema operativo en tiempo real, cualquier cosa rara que tengas por las interrupciones, no pasa nada. Todo eso encaja dentro perfectamente de esos tiempos. Entonces, cuando los tiempos de respuesta no tienen que encajar en periodos inferiores a los milisegundos, yo prefiero utilizar el lenguaje C. Y si el presupuesto lo da. ¿Por qué? Porque los procesadores, cuando tú programas en lenguaje C, el problema está que el compilador, cuando transforma tu programa en lenguaje C, a código Assembler, porque finalmente todo, todo termina en código Assembler, no es tan eficiente como podría ser. Y te pongo un escenario. Hay un proyecto donde tuve que usar DSPs. DSPs de Texas, si no me equivoco, fue el TMS 320-28F-335. Es el DSP más veloz que hubo en aquella época, que llegaba a 300 MHz de velocidad. Y, parte de un proyecto, hice un programa en C, en ese DSP. Y logre una velocidad de procesamiento, voy a poner un número X, era, digamos, ¿cuánto llegué? Creo que habría llegado a cerca de 3 Mbps de procesamiento. ¿Ok? Y yo decía, pucha, no es mucho, yo quiero más velocidad de procesamiento. Entonces, dije, no, caballero, este DSP voy a tener que programarlo en Assembler. Y empecé a buscar en las páginas de Texas cómo programarlo en Assembler y no había documentación. Por suerte, en algún blog por ahí encontré a alguien que preguntó exactamente lo mismo que yo. ¿Cómo programar en Assembler con estos DSP de la familia Delfino? Y la respuesta del personal de Texas fue algo así como que, oye, ¿pero para qué quieres programar en Assembler? O sea, no tiene sentido, ya la gente no programa en Assembler, se programa en C, ¿no? Pero a pesar de eso, este personal de Texas de soporte le mandó documentos, PDF, donde explicaban cómo programar en Assembler, cómo hacer el entorno para programar en Assembler en estos DSPs. Ahora, yo sí entendía por qué esta persona había preguntado eso, porque a mí me pasó lo mismo, no llegaba a la velocidad que quería, por más que tenía el DSP más rápido embebido, digo embebido porque el DSP más rápido que no requería de memorias externas, todo estaba metido adentro. Y ustedes me preguntarán, ¿y cuánto se aceleró? Pues, de una potencia de cálculo de 3 megabits de digerir información, aumenté 12 veces la velocidad. De 3 megabits subió a una velocidad cercana a los 40 megabits de procesamiento de información. Ahora, algunos de ustedes dirán, ¿qué? ¿Y la velocidad solamente fue por trasladar el lenguaje C a la Assembler? No. Para lograr esas velocidades no basta con, digamos, hacer una traducción literal, instrucción por instrucción o palabra por palabra. Para optimizar un algoritmo, tú tienes que conocer la arquitectura de tu procesador. ¿A qué me refiero? Tu procesador tiene un ser de instrucciones. Y eso es lo que el procesador puede hacer de manera más rápida, las instrucciones nativas, las instrucciones en Assembler. Entonces, lo que tú tienes que hacer para sacar a tu programa es tu algoritmo, tienes que desarmarlo. Toda la matemática, toda la lógica, la tienes que deshacer y volver a reensamblar tu algoritmo utilizando las instrucciones que puede hacer fácilmente el procesador. Entonces, no es solamente un trabajo de traducción de un lenguaje C a un Assembler, sino es acomodar tu algoritmo sacándole el jugo a las instrucciones que dispones en el procesador. Entonces, ¿en qué casos utilizo C cuando los tiempos de respuesta son del orden de milisegundos? No pasó nada. ¿Cuando uso procesadores con suficiente tamaño de memoria? Porque si uso un procesador que solamente tiene 2K de memoria de programa o 4K, olvídate, el lenguaje C te va a dar un overhead enorme. Ahí sí es el Assembler. Y el Assembler lo utilizo cuando quiero hacer un producto muy barato con un procesador que valga menos de un dólar en producción y que tenga muy poca... Obviamente, un procesador tan barato tiene poca memoria RAM, poca memoria de programa. Y la única manera de hacer un buen producto así es en Assembler. donde tú puedes controlar al microsegundo y hasta debajo de microsegundos todos los procesos internos. Tú sabes exactamente cuánto stack estás utilizando porque tú diseñas todo en Assembler. Tú calculas todo de manera muy precisa. Tiempos de ejecución, uso de memoria, uso de stack. Entonces, algunos lineamientos de cuándo uso C, cuándo uso C. Perfecto. Hay una pregunta de David Reyes que parece que ha tenido un problema para poder usar el micrófono. La voy a leer, Javier. La pregunta es... Bueno, primero agradece por la charla y dice, por lo que entiendo, ustedes son pioneros en tecnología en Perú. Mi pregunta sería ¿qué esfuerzos han hecho para empezar a desarrollar chips y circuitos integrados en Perú? Por lo que veo, ustedes trabajan más con diseño discreto. ¿Han pensado en cerrar el flujo de diseño y trabajar con diseño integrado? Ok. A ver, pioneros, bueno, dentro de mi generación de repente, pero yo conozco, ya mencioné al doctor Heró, que es de los primeros que conozco que tiene una empresa, su empresa se llamaba Dígita, que desarrollaba Equipos Electrónicos en el Perú. El primer, el primer tablero electrónico que tuvo el Congreso ya hace mucho tiempo, el primer tablero electrónico que tuvo el Congreso lo desarrolló la empresa Dígita del doctor Heró, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, sí conozco varias empresas que me han precedido, que han estado en esta tecnología, bueno, y ahí yo también estoy desde la década de los noventas entrando pues en el ruedo, ¿no? También conozco empresas de muchos exalumnos míos, algunas han tenido éxito, otras no tanto, pero ahí hay todo un ecosistema que se sigue desarrollando de desarrollo tecnológico. Ahora, respecto al desarrollo de microelectrónica en sí, diría que DIAXA todavía no se ha metido a diseñar semiconductores y a mandarlos fabricar. Que yo sepa, el primero que desarrolló y fabricó un dispositivo semiconductor, obviamente Perú no tiene fábricas de eso, pero el primero que hizo un desarrollo y lo logró convertir en algo físico fue uno de mis profesores, el doctor Carlos Silva, que fue el que comenzó la microelectrónica en la Católica hace 31 años. Y él, que yo sepa, fue el primero que diseñó un semiconductor y lo fabricó y él me mostraba, pues mira Javier, acá tengo mi chip de mi conductor, ¿no? Entonces, pero no, DIAXA hasta ahora no se ha metido en el tema de ASICS, no hemos hecho diseños de semiconductores. Sí, hemos tenido alguna vez algún requerimiento de esos, de alguna empresa que quería hacer un dispositivo muy masivo, muy masivo y quería más barato, más barato, más barato, y le dije, mira, la única manera de abaratar esto es que ya lo hagas con un semiconductor dedicado, que hagas un chip dedicado, que hagas un diseño, pero para que te salga rentable, no tienes que fabricar ni mil, ni diez mil, tienes que fabricar cantidades enormes, cientos de miles, millones de unidades para que recién te salga rentable. Ahora, este, lo que sí sé es que tenemos peruanos en el extranjero que se dedican a esto. conozco algunos míos que se dedican a diseñar circuitos integrados en el extranjero y son muy exitosos en eso. Pero bueno, ya todavía nos veamos si en un futuro nos dedicamos a diseñar y mandar fabricar circuitos integrados. Gracias por la respuesta, Javier. Hay otra pregunta, Gerard Caralón, y ahí pasamos a Frank Maldonado. Gerard, Gerard preguntó, si uno se desea dedicar a la electrónica, ¿de qué manera y qué tipo de prácticas pre-profesionales se deben buscar? La mayor parte de la oferta laboral que veo en Perú se ve en la automatización y base de datos. Ya, ese sí es problemático. Si tú quieres algo específicamente, digamos, como lo que hacemos nosotros que es diseñar y construir equipos, tarjetas, circuitos, programar en Assemble, en C, todavía no hay muchas. Hay unas que otras empresas que hacen algo equivalente a nosotros, no son muchas y como bien mencionaste, lo que hay más es integradores. Y sobre todo en el ámbito industrial, gente que compra PLCs, los programas en Ladder o en el lenguaje propietario que sea y los integra con variadores de velocidad, con sensores ópticos. Eso sí hay. Hay bastantes de esas empresas que desarrollan equipos mecánicos, electromecánicos y tienen electrónicos para el lado de cableado, integración, comunicación. Pero en sí, diseñar y desarrollar tarjetas hay pocas, hay pocas, no hay muchas. Esperemos que en el futuro vayan apareciendo más empresas y algo que sí les puedo decir, la demanda ha ido aumentando. Si de repente en la época del doctor Hero nadie quería electrónica porque decían, no, en el Perú que se va a hacer electrónica, solamente en Estados Unidos, en Japón, en Taiwán, en Perú, ¿no? Esa visión de hace medio siglo ya ha ido cambiando. Ahora ya se sabe que sí se puede hacer electrónica en el Perú, lo que todavía se duda es de la calidad de la electrónica en el Perú, ¿no? Han habido casos pues de empresas, yo conozco, yo no, lo digo, todo esto lo digo en términos generales, lo digo porque son casos que yo he vivido directamente de empresas que han hecho algún producto X, ha fallado y el cliente que compró pues queda con esa sensación de que acá no se puede hacer electrónica, ¿no? Y después, bueno, por suerte nosotros en algunos casos hemos entrado después de ellos y lo hemos vuelto a hacer lo que no funcionó en su momento y ya pues digamos y sí funcionó. Entonces, pero te diría que no es muy fácil conseguir empresas que diseñen electrónica en el Perú. Correcto, muchas gracias, Javier. Vamos a pasar justamente a nuestro conferencista de la semana pasada, Frank Maldonado que tiene una consulta. Buenas tardes, Mario, profesor. Muchas gracias por la charla, realmente es motivadora y saber de todas las empresas que están realizando tecnología en Perú. bueno, quería hacer creo que dos preguntas, una es respecto a una charla anterior que yo escuché, era una charla entre el doctor Montoya y el economista Inda Cochea y entre ellos pues estaba esta polémica de hacer tecnología en el Perú. Uno de ellos proponía que se debería invertir más presupuesto en educación tecnológica, en impulsar empresas y bueno, la contraparte decía pues que en realidad que el Perú se dedique a la tecnología ya es difícil. Creo que decía que esa época era en los noventas, en los dos mil, en los momentos que todavía se podía aprovechar la reciente electrónica y de ahí comenzar a diseñar productos como lo hicieron Singapur, Taiwán. Actualmente, bueno, el economista decía que actualmente era difícil proponer hacer tecnología porque ya hay países que se han aventajado y entonces competir con esos países es complicado, no tendríamos, sería muy riesgoso, perderíamos mucho. Entonces, quería preguntarle que en realidad que cree que se podría resolver ese problema del gap que se tiene con países que ya nos han aventajado en tecnología, podríamos competir con ellos a pesar de de los años perdidos. Bueno, y mi segunda pregunta es ¿cómo usted ha logrado conseguir clientes o desarrollarse en tecnología a pesar de la competencia de países más desarrollados o países intermedios? ¿Cómo ha podido desarrollar sus productos de manera que tengan un plus con respecto a otros países que pues tienen la ventaja de tener proveedores alrededor que pueden comprar dispositivos electrónicos más baratos y tienen más gente para desarrollarlo en un menor tiempo? Bueno, muchas gracias. Esa sería mi pregunta. Gracias, gracias, Frank. A ver, dos preguntas. La primera era respecto a esta conferencia entre el doctor Montoya y el economista que se me acabe de su nombre. Este, a ver, yo que estoy metido en esto diseñar y construir equipos electrónicos y vivo de eso, no solamente yo, sino todas las personas que trabajan acá en Diaxa vivimos de diseñar, desarrollar y vender los productos, o sea, no solamente, y a diferencia de repente de otras empresas, muchas que conozco, tipo startup que están empezando, que tanto ya digamos en la, están en lo que llaman el valle de la muerte, ¿no? Viendo si es que se van para abajo o se van para arriba, pues, todas esas empresas, conozco varias, no voy a mencionar ahorita los nombres, este, dependen de fondos, esa es una ventaja que hay ahora, que no había antes, en mi sépa, cuando yo empecé, no existían los fondos, ahora hay un montón de startups nacionales, extranjeras, que se financian, pues ya sea por el estado, o ya sea por todos estos lugares en internet donde tú propones tu idea y buscas financiamiento, hay muchos, muchas maneras en las cuales puedes conseguir financiamiento y muchas de estas empresas nuevas dependen de eso, no subsisten todavía, todavía digo porque vamos a ver si mueren en el valle de la muerte o sobrevivir, no subsisten con lo que producen, necesitan de estos fondos adicionales externos. En el caso de DIAXA, nosotros, bueno, comenzamos en una época que no existía nada de eso, nada de eso y aprendimos a sobrevivir sin eso, aprendimos a sobrevivir solamente vivir con lo que vendemos, sin financiamientos ni de bancos ni de financiistas ni de ángeles financiistas que le llaman, entonces, ahora, ¿se debe invertir o no en tecnología a pesar de que estamos como mencionas atrasados? Yo diría que sí, ¿por qué? porque la tecnología lo que tiene impacto tecnológico no necesariamente tiene un background tecnológico, ¿a qué me refiero con eso? la mayor parte de los impactos de las empresas nuevas son cosas que no habían antes, por ejemplo, los celulares, Steve Jobs sacó su iPhone, donde juntó un celular con un PDA, antes eran como una especie de tabletas chiquitas, con un navegador, entonces, juntó tecnologías y creó algo que finalmente resultó en lo que ahorita todo el mundo utiliza, o sea, todo el mundo utiliza un smartphone, son miles de millones de smartphones que existen en todo el mundo, y cuando salió el primero, no existía nada predecesor, pongamos otro ejemplo, sistemas Google, un buscador, o las cámaras digitales, entonces, es cierto, si queremos compartir con tecnologías ya establecidas, estamos con mucha desventaja, si quieres que Perú diseñe y desarrolle monitores, uy, Samsung nos lleva años luz de desventaja, entonces, pero todo el tiempo surgen nuevas tecnologías, ahorita estamos de moda con todo el tema de la inteligencia artificial, y no estamos muy lejos de eso, no estamos muy lejos, o sea, no es que la inteligencia ya tenga un siglo de existencia, entonces, obviamente, competir con tecnologías maduras es muy difícil, pero debemos apuntar, desde mi punto de vista, intentar competir con tecnologías pues emergentes, entonces, yo soy más de la opinión de Montoya de que sí debemos invertir en tecnología, el gran problema, y ahí sí de repente es la opinión del economista, es que de repente él ha visto casos que se ha invirtido mucha, mucha, mucha plata en tecnología, y no hay resultados palpables como contraparte, y eso es cierto, lamentablemente, yo conozco muchos casos, y sobre todo de todas estas empresas que ganan estos fondos del Estado, que muy pocas, muy pocas, logran pues llegar a producir el producto que se prometió, y ese producto llegó a comercializarse, y como digamos, a despegar y a venderse de manera autónoma, entonces, yo presumo que el economista tiene más de esos casos por los cuales le dicen, no, estamos tirando la plata al agua porque hemos invertido, 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 y no ha salido una empresa que haya salido como un Samsung, o como un Nokia en su momento, o como un Google en su momento, ¿no? Pues, este, son dos puntos de vista válidos, pero yo me sigo orientando que sí se debe invertir en tecnología y apuntar a los lugares donde sí podemos competir y no a donde no podemos competir, ¿no? Este, y para terminar con esta primera pregunta, no los tengo acá en manos, tendría que buscarlos, pero yo tengo fotos de David Santos, este, él llevó unos cursos en el MIT, David Santos trabajó acá en DIAXA y ahora este, es jefe de un área, creo que la DGI, si no me equivoco, en la PUC, puedo estar equivocándome, donde ven proyectos, y él tuvo oportunidad de estar en el MIT y, y, y él ha visto su, su, su laboratorio, que es el laboratorio equivalente a proyecto electrónico que tenemos acá en la Católica, ha visto los proyectos, los proyectos que los alumnos desarrollaban en la década, como mencionabas, de los noventas, contra los proyectos que desarrollamos acá en Católica, digo Católica porque es lo que conozco, pero yo sé que también en otras universidades como la UNE, la UTP, la UTE también desarrolla, y si tú comparas los robots que han hecho en ambos lados, tú miras las fotos y las funcionalidades, oye, oye, estamos a la par y lo mismo ha pasado con Corea, alguna vez en una charla y también hablé sobre, sobre el desarrollo de Corea, tú mencionaste Singapur, pues son países que hace 30 años, 40 años, estaban hasta peor o igual que Perú, ahora son potencias, entonces, pero mira, estamos hablando Singapur, Corea, países que han estado en la ruina, el mismo Japón después de la Segunda Guerra, entonces, en su momento, Japón, alguien pudo haber dicho, oye Japón, o tú Corea, ¿qué vas a invertir en tecnología? Si mira, en este momento, estamos hablando de décadas de los ochentas, noventas, mira cómo está, no sé, Estados Unidos, mira cómo está Alemania, mira cómo está Inglaterra o quien sea, no vas a competir ahora, sin embargo, invirtieron y mira, ahora ya pues tienen sus frutos décadas después, entonces, en el Perú yo pienso que debería ser algo equivalente, ahorita no vamos a competir con las tecnologías establecidas, pero siempre van a salir tecnologías nuevas y si se invierten, pues, y si se invierten bien, ese es el otro problema, no solamente invertir, sino invertir bien, yo pensaría que podemos hacer el equivalente, pues, a estos países que hemos estado mencionando, ¿no? Singapur, Corea, Japón. Respecto a tu segunda pregunta, ¿cómo conseguimos clientes y cómo competimos? Pues, te diría que si bien Diaksia tiene 25 años de vida, en realidad, su despegue ha sido en los últimos 10 años, o sea que 15 años hemos estado, entre comillas, pateando latas, bueno, no es mentira, no hemos estado pateando latas, pero no hemos estado, o sea, ha sido una empresa que ha estado ahí en un valle de la muerte muy prolongado, 15 años donde todos los que fundamos Diaksia no vivíamos desde Diaksia, yo enseñaba en la Católica, en la UPC, en Texú, en San Martín, este, mi socio, Eivin Sorrilla, trabajaba en Manelza, Ángel Fejotra, Jaime Kroesch, que ya no existe, no vivíamos de Diaksia, porque Diaksia, que el primer año de vida de Diaksia vendimos dos cosas, nada más, o sea, no puedes vivir con eso, ¿no? Entonces, este, ha sido 15 años donde hemos estado, pues, en ese régimen de que todos hacíamos otras cosas y la empresa estaba ahí por si salía algún proyecto, ¿no? Y eso ahí aumentando de a pocos. Ahora, tú miras cómo, pues, primero, este, tienes que hacer las cosas bien, o sea, en electrónica, tus circuitos, tus tarjetas van a fallar, van a fallar, pueden fallar, sí, pero si fallan, pues, hay que ser tercos, hay que ser persistentes, volver a corregirla, oye, pero si la corriges y la haces por segunda vez, ya vas a perder tu utilidad, sí, pues, pero mejor tener un cliente satisfecho porque eso a la larga te puede traer más trabajo que decir, no, bueno, así quedó la tarjeta o así quedó el proyecto y las malas noticias corren más rápido que las buenas, ¿no? Entonces, este, ese es uno, ser persistente, ser muy metódico, ser muy, muy, muy metido, que las cosas tienen que funcionar. Lo otro que me ha pasado mucho tiempo, hace mucho tiempo, cuando ofrecí algo, este, como siempre la gente dudaba de que iba a funcionar, no me quedaba otra que, ¿sabes qué? Mira, tú quieres esto, ya, este, hacemos un contrato o hacemos una orden de compra o lo que sea y yo te lo doy y tú no inviertes, o sea, como diciendo, no me das adelanto, no me das nada, yo te desarrollo el producto, te lo dejo para que lo operes en tu fábrica durante una semana y si el producto hace lo que hemos dicho que va a hacer, me pagas. Entonces, durante muchos años, en la primera etapa, esa era mi estrategia, o sea, tenía que cobrar muy a posteriori porque la gente decía, y si va a fallar, si ya contraté a otra persona de paruro y falló, este ingeniero también me falló y le pagué de adelanto y estamos ahora en juicio. Entonces, eso fue una estrategia que utilicé durante muchos años. Ahora ya no, obviamente, ¿no? Pero sí, durante muchos años, este, tuve que diseñar, fabricar. Obviamente, antes de diseñar, fabricar, dije, ya, yo lo hago, no te voy a cobrar hasta que funcione, pero si funciona, tú me tienes que pagar, o sea, no me vas a hacer trabajar por las curas y comprar cosas para decir, qué bonito, este, ya, pero voy a comprar el extranjero, no. Ahora, ¿cómo completimos? Contra, digamos, contra empresas, este, extranjeras, ¿no? Te voy a poner un caso que lo mencioné en la charla, el tema del radar. Cuando mencioné ese ejemplo de que una empresa peruana, bueno, no fue Diasa, fue otra, pues yo participé en el proyecto, en todo el área técnica, ¿ganó una licitación internacional para colocar un radar atmosférico? Cuando a mí me preguntan, Javier, ya, ya, y si es cierto, ¿cómo se pudo? O sea, ¿cómo pudiste haber competido con empresas extranjeras ya establecidas y que ya venden radares? O sea, no, no, no me cabe en la cabeza, ¿cómo? Yo le dije, primero, tecnología. Y me dicen, ¿cómo que tecnología? Si son empresas que llevan 30 años desarrollando radares, ¿cómo vas a tener? Tuvimos suerte, fue un tema coyuntural. Justo en el momento que estuvimos desarrollando el radar, en esos años, acababa de aparecer una nueva tecnología en síntesis de señales, este, que se llama el DDS. DDS es Direct Digital Synthetizer o Sintetizador Directo Digital. Es un dispositivo digital que te puede generar señales sinusoidales. Entonces, ¿es como un DAC? Sí, es como un DAC, ¿no? Un poquito más sofisticado, pero es como un DAC. La gran ventaja es que, por ejemplo, yo puedo generar una frecuencia 100 MHz y yo puedo mover esa frecuencia de manera ultra precisa con pasos de milihertz. Hacer eso con los rarares tradicionales que usaban dispositivos más analógicos, haces tu oscilador de Codolpix o lo que sea que hayan estudiado, es mucho más difícil porque depende de repente de un potenciómetro de un capacitor y de repente alguien que hace una calibración a mano y sobre 100 MHz tú no puedes mover un milmillonésimo de frecuencia y que sea estable. Acuérdate que la resistencia en los condensadores varían su valor por temperatura. Entonces, esta tecnología era relativamente nueva, los DDS. Y nosotros basamos nuestro radar en estos sintetizadores directos digitales. Entonces, ahora, eso fue coyuntural porque si no hubiera aparecido pues tecnológicamente no teníamos ventajas sobre los... Ahora, tú dirás, y las empresas ya establecidas, ¿por qué no usaban DDS? No, sí la van a usar, pero ellos ya tienen décadas de desarrollo tecnológico en radares y no es que el día de mañana aparezca un nuevo chip y al toque botan todo lo que han hecho y van a pasarse al nuevo chip. No, estaban desarrollando sus nuevos sintetizadores, por ejemplo, con esos chips nuevos, pero pasa toda una etapa de diseño, desarrollo, validación y años hasta que eso llegue a ser un producto. En nuestro caso, nosotros no teníamos nada, no habíamos fabricado ningún radar previo y ¿qué hacemos? Empezamos con lo último que encontramos. Entonces, en el tema del radar, digamos, teníamos un tema tecnológico, que es esta aparición de estos nuevos chips. ¿Qué más teníamos? Teníamos los costos. Obviamente, no vas a comparar los costos de una empresa que fabrica de radares que tiene cientos de empleados, no sé si miles de empleados, tiene edificios de edificios de locales y tiene unos costos fijos enormes. Contra una empresa recién formada que no tiene más de ocho personas y tiene un localcito chiquito en San Borja. Sus costos están hasta el piso, entonces, teníamos costos muy, muy inferiores a cualquier otra empresa. Entonces, tecnología, costos. Y en nuestros casos, bueno, y en ese caso particular, particular del radar eran buenos socios. no fuimos solos. Nos asociamos con, por ejemplo, de todo el sistema radar, el amplificador de potencia no lo hicimos. ¿Sabes qué? Compremos un amplificador, nosotros botamos cero dB, un milivate de potencia y nos contratamos con una empresa que era conocida, que ya vendía amplificadores y era conocida a nivel internacional, Tonko, australiana, y ellos, ¿cómo se llama? Ellos pusieron el amplificador. Dijimos, ya ustedes pongan el amplificador. Nos fuimos con Jicamarca, que es reconocida a nivel internacional en todo el tema de radioastronomía. Entonces, buenos socios, buen precio y tecnología porque justo había salido. Y ya te he dicho un par de casos. Ese caso de Radares y el tema de cómo empezó DIAXA, pues básicamente dándole sin costo inicial, sin adelanto de los productos hasta que se convenjan de que sí funcionan. Y yo diría que ha sido un proceso lento, de poco a poco con el boca a boca porque con mi background de electrónico, digamos, no tengo un background de marketero o de gestión, pues era un poco más difícil avanzar en los negocios. Pero así de a pocos DIAXA ha ido avanzando, ha ido haciéndose conocido y actualmente en todo momento, por ejemplo, si tú vienes a la empresa y dices, ¿cuántos proyectos estás haciendo ahorita? Pues típicamente en todo momento estamos haciendo entre 12 a 18 proyectos en simultáneo. Diseñando, construyendo o equipos. Ahora, no es que todos los meses hagamos 18 proyectos. No, no, no. Hay proyectos que demoran un mes como hay proyectos que demoran un año, que demoran cuatro meses, tres meses, tenemos proyectos de diferente duración. Pero básicamente, actualmente, en todo momento estamos con una carga de 12 a 18 proyectos a la vez. Pero ha sido algo que ha ido creciendo en el tiempo. Mario, no te preocupes. Muchas gracias, Javier. Vamos a ir a una última pregunta de Rodrigo Quispe. Por favor, Rodrigo, plantea tu pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Fuerte claro. Buenas tardes. Sí. Mi pregunta es con respecto a, bueno, ¿por qué motivo o cuál es la razón por la cual las empresas que se dedican a lo que es diseño de sistemas embebidos, como es el caso de DIAXA y otras dos otras empresas que conozco? Bueno, que se enfocan en lo mismo, el desarrollo de sistemas embebidos, pero tienen un amplio espectro de soluciones a las cuales ingresan, como son Telecomunicaciones, ProBio Médica y otros, muchos otros campos que pueden ofrecer soluciones? ¿Y por qué no se dedican únicamente a, digamos, o sea, con la capacidad que tienen de desarrollar sistemas electrónicos, tarjetas electrónicas, ¿por qué no únicamente se centran en hacer un producto como es este? Yo conozco a la empresa Traxas que es de Estados Unidos que, bueno, hace carros a control remoto, pero no son los clásicos carros que se venden en los retailers como Replay o Totus, que son productos chinos, que se producen en masa y pues son, no tienen la calidad pues que tienen los productos de esas empresas Traxas, ¿no? Que usan tecnología FHSS, creo que es, sí, esa es la tecnología, ¿no? Y pues que tienen un costo de cerca de 400 dólares, algo así, ¿no? A diferencia de los carros que vienen acá o una empresa como DJI, pues, ¿no? Que se enfoca únicamente en desarrollar tecnologías de drones, ¿no? Y, bueno, su tecnología es, bueno, yo creo que es buena, ¿no? Entonces, esa es mi duda. Gracias. Ya, gracias Rodrigo. A ver, efectivamente, como tú mencionas, las pocas empresas que desarrollamos tecnología acá no nos orientamos en un solo producto y creo que en algún momento de la presentación puse más o menos las áreas donde el DIAXA trabajaba desde energía, agricultura, automatización, seguridad, etcétera, etcétera. Y la respuesta de mi experiencia es el tema de mercado. El mercado peruano todavía es muy pequeño para estas soluciones. ¿Qué significa? Que si tú desarrollas un sistema electrónico, puedes tener salida. Por ejemplo, uno de los que más vendemos es ese control de acceso de ascensores que mencionaba. Pero entre vender 10, 100, 400, 500, eso sigue siendo un monto muy pequeño para que la empresa sobreviva solamente con un solo producto. Por eso es que nosotros tenemos varias líneas, varios productos y trabajamos con muchas cosas en el simultáneo. Ahora, tú me pusiste el caso de esta empresa que hacía los, creo que escuché carritos de control remoto americana, pues ellos tienen una gran ventaja. Y eso lo sé porque tengo exalunos que han trabajado o trabajan en empresas americanas produciendo una sola cosa. ¿Y por qué no producen más? Porque el mercado americano es tan grande que tú fabricas tu carrito a control de la moto y no vas a tener solamente un mercado que te va a pedir 10 o 100 o 1.000 carritos. Tienes un mercado que te puede pedir millones de carritos. Entonces, el tamaño del mercado es diferente. Hagas lo que hagas, siempre va a haber necesidad o va a haber mercado para colocar tu producto. Obviamente, también aparece más competencia y hay un juego de o gano por calidad o gano por precio. Pero eso todavía no se da en el Perú. Al menos a nivel de Perú no se da. Por ejemplo, DIAXA hasta ahorita no tiene algún producto que haya vendido en decenas de miles. No hemos llegado todavía a ese punto. Tiene que ser un producto que llaman masivo. Entonces, ese es el motivo por el cual yo pienso que, bueno, ese es el motivo de DIAXA y yo presumo que ese motivo equivalente al resto de compañías que conoces que desarrollan tecnologías en bebidas que se tienen que abrir en un abenico más grande de opciones, ¿no? Con la esperanza de que, entre comillas, le tinguen algún producto que tenga una salida masiva, ¿no? El otro detalle que has mencionado es el tema de la calidad. Efectivamente, los chinos fabrican de todo y lo fabrican muy barato, pero eso de que antiguamente era pues casi cierto de que el producto chino es muy barato pero muy malo, ya no lo es tanto. Alguna vez que tuvimos que fabricar 20.000 tarjetas, solamente tarjetas, no productos, 20.000 tarjetas de algún tipo para un cliente, la cantidad era tan grande que tuve que mandar el link a China para supervisar la fabricación de las tarjetas. Justamente fue David Santos del cual le comenté hace un rato que trabaja en la DGI. Y David Santos pues de primera mano, no porque se lo hayan contado porque el ha estado presente, él ha visto las cosas ahí con los proveedores y me decía Javier, acá en China hay una gama enorme de calidades. Tienes desde la calidad, digamos, Premium A1 como quieras llamarle, con la cual de repente hacen los chips con los cuales hacen los celulares iPhone. Y desde eso tienes el otro extremo de la cadena, la calidad número 12, la peor, donde ¿qué hacen? Desueldan transistores o componentes de placas usadas, les borran la etiqueta y le ponen la marca Bamba cual sea con láser y la vuelven a empaquetar en los rollos de componentes. O sea, están vendiendo componentes reciclados que quién sabe si vayan a funcionar y de qué marca han sido y olvídate de que cumplan las especificaciones. Entonces, entre un extremo y el otro tienes una docena de gamas de calidades y así como eso existía en los componentes y eso lo menciono porque nosotros necesitamos que los componentes sean muy precisos para estas 20.000 tarjetas que fabricamos, lo mismo sucede con los productos. Ya no es como antes que el producto chino es barato pero es malo, no, ahora hay producto chino barato y malo, hay producto chino no es barato, es caro y bueno, entonces, y en el medio tienes como digo toda esta gama. ¿Cómo podemos competir? Pues desde mi punto de vista es competir con productos buenos. O sea, apuntar a productos baratos no creo que le ganemos a China nunca. En el caso de los productos que yo mencioné, creo que mencioné el Cronex, un producto que hemos exportado a ocho países, Bolivia, Brasil, China, Nicaragua, Colombia, España, ¿no? Y en ese caso es porque es un producto que no es barato. No hay muchas empresas que fabrican explosivos en el mundo. En el Perú tenemos tres, en Nicaragua hay uno, en Colombia hay uno solo, en España hay más pero son pocas. Entonces, no es un mercado masivo y uno de estos medidores de velocidad pues te puede costar 5.000 dólares, no es un cabrón que te cuesta 10 dólares. Entonces, no hay mucha competencia, no hay muchas empresas y dado el bajo volumen, ahí sí, por ejemplo, en el caso de DIAXA sí da para competir porque podemos hacer un producto que entre en el precio del mercado y nos deje utilidades al igual que le dejan las otras compañías, ¿no? Este, ya, entonces más o menos ese es el tema de por qué, este, por qué no nos concentramos en un solo producto porque el mercado todavía, todavía no da, ojalá que venga. Claro que sí, más bien. Javier, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo, por tu disposición en esta conferencia, te agradecemos mucho y bueno, ya, ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Javier. Con nada, Mario. Gracias. Gracias. Gracias.